para la receta de las croquetas de atún obviamente vas a necesitar tarros de atún yo en este caso usé 2 tarros de atún pan rallado 2 o 3 tazas de harina sal, pimienta y orégano y 4 huevos bueno para comenzar vas a sacar el atún del tarro y lo vas a dejar en un bol la idea es que el atún no tenga el líquido, este es de atún al agua así que la idea es separar el atún del agua y dejarlo lo más seco posible en un bol vamos a agregar los 4 huevos, esto es muy fácil de hacer, es muy rico y es muy económico vamos a agregar acá los 4 huevitos vamos a agregar con este otro 4 huevos, vamos a agregar el orégano, puede ser perejil, pero en este caso yo voy a usar orégano, vas a agregar sal y la pimienta negra, hay gente como te digo que lo hace con perejil, puedes hacerlo con perejil, yo lo hice con orégano, agregamos la sal y la pimienta negra, ahí está, vamos a mezclar un poquito, agregamos el pan rallado, el pan rallado lo venden, yo rallé dos panes de mi casa, usé como dos ayuja y eso es lo que utilicé, si no tiene pan rallado ese que venden, usted tome dos panes de su casa y lo hace, acá son como dos panes y vas a ir agregando la harina, acá vamos a agregar una taza de harina primero, la idea es ir con la harina formando una consistencia fácil para poder formar las croquetas, ya son, yo usé como dos o tres tazas, si necesita un poco más le agrega, ya la idea es ir formando las croquetas, el atún es un poco difícil formarla porque como el atún es algo mojado, algo fresco, por eso tienes que ir agregando de a poco la harina, ya con las manos, limpia obviamente, vamos a ir agregando, vamos a ir formando nuestras croquetas e ir agregando la harina de a poco, ya es muy fácil de hacer este plato, es muy económico y a tus hijos le va a encantar ahí está, vamos a ir dejando en un plato nuestras croquetas con las manitos la va a ir formando en un plato contundente, es muy rápido de hacer y obviamente son con productos que tú puedes encontrar fácilmente en el supermercado ahí vamos a ir formando nuestras croquetas, ya las vamos a ir dejando en un plato, le echas un poquito de harina al plato para que no se te peguen y en un bol o en un sartén vas a agregar aceite, el aceite debe estar bien caliente y ahí tú vas echando las croquetas cuando se doren las das vuelta y después las retiras el plato es muy rico, puedes acompañarlos las croquetas con ensalada, con arroz, con puré con lo que tú quieras o papa frita, es rico, es fácil de hacer espero que les guste el vídeo, denle like al canal y suscríbanse, les dejo a mi instagram si usted quiere seguirme, yo lo sigo